Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, bienvenidos a las colinas de Verdun No sé si la partida que está empezada, pues mira, creo que acaba de empezar justo ahora mismo Me toca en el equipo atacante, así que vamos a hacer un ataque Uy, me topo chichichu, como se diga, suena en ruso, pero bueno, da igual Vaya, me ha dado el señor, se ha quedado a 3 de vida Bueno, vamos a intentar avanzar, vamos a intentar tomar todo esto, despejarlo y liarla Creo que vamos a empezar por un pequeño mister explosivo, ¿verdad? Tommy Gun y un ataque frontal No, 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 no No, 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 no Bueno, ese cartucho dinamita No me ha explotado Bueno, pues estar tomado Madre mía, que aniquilación Y aniquilación ha habido ahí Tenemos un problema LOL Me acaba de hacer el baile del loco Lo que viene a ser, a quedarse ahí Pillado y atrancado Enormemente, durante un periodo de tiempo Bastante largo Vamos, señoritas Eso es ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Puto gas! No me ha dado tiempo a matarle desde que el gas me va a matar a mi Pero bueno, si seguimos así, le quitamos la parte alta, esto se toma La clave está en la parte alta Me están tirando morteros y de todo, la virgen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que queréis una 1917, yo también puedo coger una de esas y se me dan muy bien Bueno, señores Habéis desatado el mal Y ese señor Que nos rusea aquí por la face A ver si podemos salir en el equipo No O sí, tal vez Está aguantando ¡No, tío! Ya estaba ahí ¡Hasta aguantando! ¿Hat alguien Munición beste? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Não, no, tío! Yo también lo juro ¡Hasta aguantando a tu ventas! ¡No! ¡Que tu man City no mi punto! ¡No, tío! ¡Suscríbete al canal! Ah, coño, echarle huevos Nos podrán tirar todo lo que quieran Pero no van a poder ir con nosotros Venga, tío Una puta mala y me tiran Vamos a tener que cambiar un arma más contundente para ir de cerca Un bonito apoyo Ah, asalto No, 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 no Dispara, coño, dispara Tarda mucho en recargar Estaba ya a punto de abrir el gatello ya para disparar Acaba de terminar la puta recarga Me habría matado al tío ese y habría salido ahí Pero venga, así claro Te quedas apuntando al sitio exacto por el que voy a salir, ¿no? Me cago en la puta de oros A ver si podemos salir en alguien, macho Vamos a tener que empezar a usar humo también No, salí atrás, no, tío Joder, macho Y el oportuno este que baja pistola Qué pesado es ese tío, ¿eh? Ah, que mi patrulla no se ha intentado tomar alfa O al menos a la que me cambié Vale Yo me sigo cambiando de una a otra Es un buen arma esta, pero Las balas no me llegan para matar a todo el mundo, tío Apoyo y a tomar por culo Al apoyo le sobran las balas Humo Mierda, no le he dado, tío Es que, macho, tienen que salir todos al mismo tiempo Sale uno, le mata, aparece otro y aparece otro macho Con tres no puedo, tío Joder, pues sí que están bonitas todas las patrullas, ¿no? Otra vez el pesado este, tío ¿Cuántas veces me ha matado el francotirador es en los santísimos, tío? No 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 Otra vez por la espalda Me cago en la puta El resto del equipo ¿Por qué no avanza, tío? Que no es muy difícil ¿Por qué no avanza, tío? ¿Por qué no avanza, tío? ¿Por qué no avanza, tío? Aquí, tengo un poco de munición Munición para ti Puto mortero, tío Yo lo intento Pero solo no puedo entrar Macho, necesito ayuda Por lo menos Alguien que venga conmigo Con un par de médicos O algo, por lo menos Va a ir reviviendo No, 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 no No, 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 no pero como sabe que vengo por ahí tío y el resto me infiltro y ninguna patrulla sale en mí tío que nos habíamos metido en bravo tío esta patrulla no puedo confiar en ellos para colarme y el resto había cuatro tíos que venían por detrás macho que sigan presionando les han matado a todos pero si les estoy tirando humo para que avancen por dios que están haciendo que malos son tío no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios ya, que pesado Con la mierda esa, tío Ah, vale, que había no hay online, no me había visto Ahora sí que podemos pasar ahí aquí al gas Sigue ahí, macho, y tiene una patrulla al lado Y no se enteran, tío Pero ¿no veis de dónde dispara el totas? Manda huevos, tío Ah, no hay forma de salir en este chaval, eh No sé qué coño está haciendo con su puta vida, tío ¿Morirse poco a poco o qué? Tienen que salir dos a la vez Uno por arriba y otro por abajo Genial Genial, macho, genial Venga Es nuestro, solo hay que presionar Va a poner la máscara porque se va a poner feo Hombre, se ha tomado Bien, les ha costado, eh Les ha costado, eh Victoria merecida Bueno Primera parte de Junque del Diablo conseguida, señoras y señores Es la primera parte de la operación acabado 56, 24, 15 mil puntitos No ha estado mal Ha podido ser más fácil Pero va a costar Pero la segunda parte en el Fuerte de Vox Tendréis que verla En el siguiente episodio Si es que la puta voz en off Deja de hablar ya pesada Que no vais a enterar de nada Bueno, pues eso Que nos vemos en la segunda parte Fuerte de Vox En el próximo capítulo Si os veis Darle a like es gratis O al dislike si no te gusta Mi puta cara Y hasta la próxima Amén ¡Gracias!